Hola, mi nombre es Óscar Pereira y soy el gerente de Garbionda. Garbionda Mantenimiento Sostenible es un proyecto que nace para la mejora de la seguridad vial mediante la conservación de lo que comúnmente conocemos todos como quitamiedo de la carretera. Hemos diseñado y patentado un sistema para la realización de este servicio in situ, sin necesidad de sustituir la infraestructura. Nuestros principales clientes son las administraciones públicas y las empresas que se dedican a la conservación. Los principales beneficios que tiene la implementación de este servicio son, en materia de seguridad vial, incremento de su visibilidad al cien por cien, sostenibilidad, evitando tener que fabricar innecesariamente estas infraestructuras con el alto impacto medioambiental que ello tiene. Beneficio económico al no tener que sustituir las biondas proporcionando un beneficio de más del 90% y fomento del empleo estable y de calidad. Si quieren obtener más información www.arbionda.es 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 www.arbionda.es